Me acogí a mi maestra de inglés y mi salón ya está sospechando porque saqué buenas notas, ¿qué hago? Les digo que sí es cierto, pero pues que se callen, ¿no? Mentir, decir que no es cierto Pues le dices que eres el favorito y que no hiciste nada malo para conseguirlo Depende si está buena, si lo acepto, si no, lo niego Yo digo que finja que estudió Finja demencia Es lo más adecuado, finja demencia Finja demencia Cámbiate de escuela Pues no hay por qué negarlo, ¿no? Es un acto de amor bonito Yo diría que yo no fui ¿Seguir como si nada me hubiera pasado? No sé, ¿qué harías? Pues yo te aconsejaría que... no, no te creas, no sé qué Son jóvenes, pues también ya no se ven mal, pero si son adultos Va a quedar un poco más de libertad en ese aspecto, ¿no? Mientras los dos sean felices, ¿cuál es el problema? Pues decirles una neta, güey, la verdad Yo creo que sería bueno que les dijera a todos que se la cogió, va a quedar chido, ¿eh? Hasta si no hay pruebas, pues no pasó ¿A poco no? Entre alumnos como que dices, ah, me cogí a la maestra Y todos tus compañeros Oh, maestro Me veo acá como dice Que me pregunte algo, ¿no? ¿Qué hago si estoy cogiendo con mi novia y ella se excita demasiado Y me dice que me quiere meter el dedo por el culo? No sé, güey Al chile yo digo que le voy a darle para el más, ¿no? No quiero nada en mi culo ¿Qué te pasó? No, pues le dije, quítate, aguanta Pues... O sea, me dijo, es que es una... Se supone que es como un lugar donde... O sea, al hombre le gusta, ¿no? Pero pues le dije, no, 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 yo no Me duele la cabeza, ahora aplica al revés Ah, inteligente ¿Sabes qué, amor? Me duele el ano, esta vez no Ándale Procesando, procesando, procesando Le digo que sí, pero pues que ella también se deje, ¿no? Experimentar, sí Sí, también Si la quieres mantener feliz En su cumpleaños, en su cumpleaños Le tengo un regalo Apógalo Si es algo que no te gusta, pues simplemente coméntaselo y ya ¿Y si se enoja? Pues... Ella tiene que entender si se enoja, realmente no te quiere Si le gusta, que le siga Bien, bien Fingir demencia siempre es la respuesta Tratar de disfrutarlo Bien, sí, sí Igual y eres gay y no lo sabes Déjate experimentar, yo te sé Y disfruta Disfruta También disfruta No, sí me sacó de onda ¿Qué le dirías? Pues que qué onda, que qué pedo ¿Es neta? Sí A mí me ha pasado A mí jamás No sé Eso sí, no, no sé Tengo el anillo de la castidad aquí ¿Sabes? Eso no sé Pues si la quieres mucho Si estoy cochando Y si lo hacemos de perrito ¿Tengo que ladrar o disfrutar? Disfrutar Disfrutar Pero si puede ladrar, mejor Con quien de los dos siento placer Yo digo que da igual Puedes maullar Puedes gritar Puedes ver lo que tú crees Pues dale, no sé Agarrar un pinche lazo Amarrarla Las dos cosas Ladras y disfrutas al mismo tiempo Disfrutar No, disfrutas Nada más disfrutar Las dos cosas Voy a hacer las dos cosas Maullar De gatito, ¿por qué no? Solo disfrutar, no es necesario Las dos Pues disfrutar, no O sea, ¿por qué ladrar? Disfrutar también Las dos Yo creo que las dos Para que haya como más Interacción Disfrutar ¿Por qué? Porque ladrar O te va a agarrar Como ellos de perrito, ¿no? Disfrutar, güey Ladrarlo, güey Lo más fuerte que pueda ¿Por qué? Porque sí, güey Si ya estás en la posición de perrito Conviértete en el perrito, güey ¿Cómo le hago para no dejarla embarazada Sin condón? ¿Y las pastillas anticonceptivas ¿Ten de adorno o qué? Salió más cabrón Qué bonito este vato ¿Cómo le haces? No, pues con suerte Cabrón, la neta Porque Hay unos que hasta con la puntita, ¿no? Hay historias Pues Entonces La sacas antes Y ta, ta, ta Estás, estás Listo Tú aplicas el coitus interruptus El coitus interruptus Los griegos y los romanos la hacían, ¿eh? Interesante Dale un putazo en el estómago, güey La pastilla siempre funciona Te vienes afuera Otro coitus interruptus Muy bien, muy bien Pues yo no Yo prefiero optar por usar condón, la verdad Eh, coito interrumpido, ¿no? Se la metes Se la saca rápido Usar un parche Sí, no, se la saca rápido Calendario menstrual Pedirle al Espíritu Santo Pedirle al Espíritu Santo Se paso Pedirle a Diosito La abstinencia La abstinencia Ser gay Que se pongan algo en el brazo, ¿no? Un, este... Anticonceptivo Pues si no quieres embarazar a alguien Pues ser gay Y así ya no embarazas a nadie Ah, un súper buen método anticonceptivo Se los recomiendo, la neta Estar con mi hijo, pues... Pues suelta líquido O solamente que ella se tome las... Después las pastillas, ¿no? Anticonceptivas, sí ¿Cómo le hago para follarme a mi vecina Que está bien culona Y su hijo está bien mamado Y me puede poner una putiza? Le regalas acá un... Bote de proteína Ya cuando... Cuando se... La membresía en el gimnasio y ya Y se desaparezca un rato y ya La verdad no, no tengo idea Ay, lo siento, bro No sé, creo que deberías hacer Un plan para que su hijo se vaya de la casa Y así tú estés solo Uy, uy, no, hombre Ese está bien difícil, cabrón Ah... Yo le digo que... Que le digas... No, ya sé, ya sé, ya sé Que le digas... Que eres el plomero Y... Bien, bien ¿Ve mucha porno este, compa? No hay pedo, no hay pedo Mira el hijo Ay, sí Que no se entere el hijo Ah... Con una... Con otra muchacha Ah... Es como... Minecraft Minecraft Pues ser el padre que nunca tuvo O lo sé Si tiene padre No creo que tenga Minecraft Escondido Pues no lo hagas y ya ¿Te gustaría que lo hicieran con tu mamá? Ah, pues que se vaya... Cuando se vaya a la escuela, ¿no? El tipo... ¿Cómo? Que se vaya a trabajar Quédese de un lado Afar de un hotel Y con usted ¿Qué hotel le recomendaría? Pues depende de la vieja que sea ¿Qué el hijo que no trabaja? ¿O qué puede ser? Pues ¿Por qué se debería de enterar, no? Pues... Oh, les ofrezco un trío ¿No? Está mamado Sí Solo que no está su hijo No, pues escondidas Escondidas Nada más No No sé ¿A los tres? Sí, trío ¿Trio? Sí, trío Mi novia quiere hacer un trío Y tiene una hermana gemela ¿Cómo le digo que lo haces? Que si lo podemos hacer con ella Ah... Wow ¿Me dejas pensarla Y al final vuelves conmigo? No Pues sí, primero estás con una Y ya que llegue tu novia Ah, pues vente, ya ni modo No sé No tengo idea Tiene que estar muy guapo el chico Para que le guste a la gemela Le dices a ella Y la confundes con su hermana No se lo digas Es lo peor No se lo digas ¿Ya te ha pasado? No ¿Y qué harías si te pasa? Si me dijera a mí Lo corto ¿El pene? También Qué excitante Y no, la verdad no Y si una muchacha Le ponemos una prótesis Y fingimos ser un trío Así los dos nos complacemos Pues igual Y sí Yo como que yo por ahí Recuerdo alguna historia De gemelos Este Que hay con la novia Preguntarle así, literal ¿Cómo le preguntarías? Oye, ¿un trío con tu hermana? Tráete a tu hermana Échame a tu hermana Oye Pues si se caen bien con la hermana Pues nomás así de Ay, güey, cáele al cotorreo Y ya Así, normal De la vida Pues le dices Oye, te has dicho que tu hermana está muy buena Pero ¿Qué opinarías? ¿No se te antoja como que algo entre nosotros tres? Y ya así como que se lo vas metiendo Pero de poquito a poquito Y ya El pene También Sí Ni idea Pasó Pues puede decirle que le gusta tanto que quiere nada más con ella Algo así con ella Creo que es un desperdicio querer hacer un trío con la gemela de tu novia Es lo mismo, ¿no? Si yo fuera la hermana no aceptaría, la verdad Si fueras él Te vas a gustar Ok, sí Decirle Pues honestamente, ¿no? Pues Pues Con la dos Y Marín O sea, ¿cómo le diría? Pues que quiero ponerle nomás Güey, es tu hermana O sea Va a quedar entre nosotros Para que quede en la familia Para que quede en la familia Sería más que no hablarlo con las dos Decirle a las dos Oigan, y si Hacemos más el vínculo entre los tres Y hace cuenta que pues Ya si dice No mames, güey, es mi carnala Pues ya yo le digo que era broma Que no mames Que cómo lo iba a hacer Bueno amigos Pues ese fue el video de esta semana Espero que les haya gustado mucho También no olviden pasarse al canal de Makalakesh Que está acá abajo en la descripción ¿Algo que les quiero decir, Makal? Grabé con el buen frescaso Vayan a mi canal Y vean el video que grabé con este bastardo Está muy bueno Quedó muy chido, ¿eh? También recuerden Seguir nuestras redes sociales Que están en la descripción Y le están apareciendo por aquí Recuerden activar la campanita de notificaciones Y nos vemos en el próximo video Algo que les quiero decir de final Que si quieren más colaboraciones Entre Frescaso y yo Que compartan el fucking video Y denle like Procesando, procesando Me doy ¡Gracias!